Independiente sigue en segunda división y juega este miércoles ante Deportes Naval. Alcalde anuncia en radio nueva implementación en salud. Para el 5 de agosto se programó consulta indígena en la región. Dos representantes cauqueninos ganaron provincial de tenis de mesa. TELECAUQUENES 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 TELECAUQUENES.cl y Radio Revolución FM 90.9 Soy el periodista Sergio Endauri y como siempre tenemos un resumen con algunos de los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. Pasamos a revisar la primera nota para la presente entrega informativa. Dice que el alcalde de Cauquenes anunció este jueves en radio la adquisición de una nueva implementación oftalmológica y también dental. El edil informó del inicio de un proyecto para alcantarillado en algunos sectores de la ciudad que aún no contaban con este servicio. Con gran satisfacción se refirió este jueves el alcalde de Cauquenes a la pronta puesta en marcha del SAR construido en calle Balmaceda con O'Higgins, el que tendrá una atención de urgencia en salud. Más adelante Muñoz destacó el inicio del proyecto de pavimentaciones en algunos sectores pendientes y en particular de la construcción de alcantarillado para algunas poblaciones que hasta hoy no cuentan con este adelanto que es básico. Es increíble que en sectores poblacionales donde yo que no me gusta buscar los errores sino que me gusta buscar las soluciones, hay poblaciones inmensas como las vías de esperanza, como las retulemos, como los acallos que están cerca y que hay un foco ahí de casas que no tienen alcantarillado para mí el pino huacho, que realmente nadie lo entiende. En otro ámbito el alcalde de Cauquenes informó a la comunidad sobre la adquisición de un moderno aparato de imaginología ocular. En este minuto tengo en mi poder, y lo estoy leyendo, el programa de resolutividad en atención primaria, adquisición de un tomógrafo de coherencia óptica por 50.784.107 para el financiamiento de la actividad social de este convenio provincial. Nosotros también vamos a atender a la gente de Peyúgue y de Chanco. En el mismo ámbito de la salud, Muñoz adelantó que también fue aprobada la instalación de un box dental en la escuela Aníbal Pinto. Vimos el lugar, estamos contratando a la empresa para instalar, habilitar un box dental con una adquisición de unidad dental completa, lo que significa modelería, instrumental, insumo. Finalmente el jefe comunal puso énfasis en el trabajo que se continúa realizando desde el Consejo de Seguridad Pública con establecimientos educacionales. En otro ámbito, a días de iniciar la primera etapa de la consulta constituyente indígena, esta semana se conformó el Comité Regional, a cargo de dar seguimiento al proceso, que contará con la participación de diversos servicios públicos. La entrega de información y definición de metodologías corresponde a esta primera etapa, que comprende la planificación del proceso. En la región, esta partirá el próximo 5 de agosto. El pasado 4 de mayo, representantes de pueblos originarios entregaron a la presidenta Michelle Bachelet un documento final que reunía conclusiones y planteamientos con miras de generar reformas constitucionales para estas comunidades. Es en este contexto que el miércoles autoridades se reunieron para conformar el Comité Regional que discutirá, mediante consulta indígena, las conclusiones del proceso. Y hoy día convocamos a este comité que nos va a apoyar para la primera fase de esa consulta, que es el día 5 de agosto, el día sábado, en que vamos a llevar a cabo la fase de presentación de la consulta, la planificación de cómo la vamos a realizar, para finalmente terminar en un diálogo con el gobierno, con las autoridades del gobierno, para establecer los acuerdos que permitan proponer las reformas constitucionales que correspondan. Comunidades, asociaciones y cualquier otra organización representativa de los pueblos indígenas podrán pronunciarse con respecto al reconocimiento constitucional y participación política. Bueno, tiene una gran significancia en términos de que se va a consultar la Carta Magna del Estado de Chile, una carta que hoy día no reconoce la existencia de los pueblos originarios como tales, o los pueblos indígenas. Entonces, eso es un gran anhelo que ha tenido siempre todos los pueblos que vienen del Estado de Chile de ser reconocidos como tales. Materia pendiente y postergación de un pueblo que es reconocida por las autoridades. Uno de los factores que más afecta a la cohesión, la unidad de Chile, es precisamente la postergación que han sufrido nuestras comunidades indígenas. Y lo que estamos tratando de hacer a través de esta consulta del día 5 es darles una mayor oportunidad de participación, precisamente para discutir su reconocimiento constitucional y las políticas que les afectan. A nivel nacional se espera una participación de 8.000 representantes de los diversos pueblos indígenas del país. Consulta que, en el caso del Maule, se realizará en el Auditorio del Gobierno Regional el 5 de agosto a las 11 horas. Siguiendo con la revisión de las informaciones, la directora de la Escuela Ester Urrutia del sector La Posada, a 5 kilómetros al sur de Cauquenes, destacó los beneficios que se han logrado para el establecimiento educacional con fondos de la SEP, lo que ha permitido, entre otras cosas, viajes de los alumnos a otros lugares de la zona. Durante una visita a la Escuela Ester Urrutia de Ruiz, más conocida como La Posada, conversamos con la directora del establecimiento, Sandra Lépez Estuardo, sobre diversos temas, uno de ellos fundamentales para la educación integral, los recursos de la Ley de Subvención Especial y Preferencial, la ICEP. Aquí Lépez agradeció la gestión por parte de los directivos comunales, por los recursos, ya que gracias a estos implementos, los niños han podido tener más acceso a la tecnología, además de conocer también en terreno parte de la historia de Chile con los viajes educativos. La Ley CEP para nosotros es un gran beneficio. Como decía anteriormente, el 100% de mis alumnos son prioritarios. Recordando un poco que esta Ley CEP nos beneficia, solo cuando las escuelas están adscritas a esta ley. Los niños acá han tenido oportunidades, por ejemplo, de mantener lo que es la tecnología, el sistema de tener computadores, todo esto ha sido a través de la Ley CEP. Han podido tener viajes, salir de acá, han podido disfrutar, al final de año, por ejemplo, el año pasado, de ir a la piscina, recorrer un museo y cosas. Entonces, creo que para ellos es bien beneficioso, porque como muchos de ellos son vulnerables, no tienen mucho acceso de paseos. De este modo, la Ley CEP continúa siendo un apoyo fundamental para la educación comunal, en inclusión y también integral para cada nivel, como en esta oportunidad la Escuela Ester Urrutia de Ruiz, a 5 kilómetros de Cauquenes. Estamos de regreso para seguir poniéndonos al día. Vamos a continuación con los medios digitales para dar un vistazo a algunos hechos de interés regional y nacional. Comenzamos con www.diarioelcentro.cl Maulinos homenajeados plantean desafíos para la región. Cada provincia confirió la medalla al mérito Región del Maule a un residente previamente seleccionado por la ciudadanía y aprobado por el Consejo Regional. Revisamos la información. Su labor en la pastoral penitenciaria ha marcado el trabajo del religioso Guido Gózens Ruel, quien en la ocasión recibió el respectivo mérito por la provincia de Talca. Revisamos más abajo y podemos encontrar a Pedro Arriagada, homenajeado por la provincia de Linares. Con respecto a Cauquenes, encontramos a Silvia Molina, dice la información, quien recibió precisamente este reconocimiento de parte de Cauquenes. Es reconocida por su apoyo a jóvenes estudiantes y su aporte en la fundación de la Cuarta Compañía de Bomberos del Barrio Estación. Para el profesor Hugo Rey, el homenajeado por Curicó, esta celebración es una fecha precisa para unificar criterios y esfuerzos en miras al futuro. Y la hazaña de los estudiantes Felipe Islas y Luciano Imás, ganadores de medalla de plata en la Olimpiada Mundial de Genios, también fue reconocida durante la celebración. Más detalles están en www.diarioelcentro.cl Vamos ahora con nuestro medio asociado, redmaule.com Dice, Corte Suprema ordena revisar proyecto hidroeléctrico en Río Achibueno. El máximo tribunal del país dictó sentencia a favor de la ONG FIMA respecto a una solicitud de invalidación presentada por dicha organización en contra de la resolución de calificación ambiental del proyecto central hidroeléctrica Achibueno. Con esto, el Servicio de Evaluación Ambiental se ve obligado a abrir el procedimiento de invalidación y pronunciarse sobre el fondo de la solicitud, la que apunta a corregir los vicios en que se incurrió la administración al aprobar el proyecto. El fallo además de conceder una nueva oportunidad para la defensa del Santuario de la Naturaleza, Cajón del Río Achibueno, en el que se pretenden instalar dos centrales de pasada, significa un importante cambio para la jurisprudencia ambiental y el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía. Más detalles están en redmaule.com. En el plano nacional destacamos a radioportales.cl, dice gobierno creará nuevas notarías para combatir concentración. El ministro de Justicia, Jaime Campos, defendió la decisión del gobierno de crear próximamente 107 nuevas notarías en todo el país, con el objetivo de aumentar la competitividad en ese sector, y desmintió categóricamente que con esta decisión el Ejecutivo busque ubicar a juristas cercanos al oficialismo. En ese sentido, el titular de Justicia aseveró que en los próximos días firmará el decreto que ordenará la creación de las nuevas notarías. Esto está en radioportales.cl. Finalmente, los invitamos a visitar nuestro sitio en internet, telecauquenes.cl, con actualización informativa de manera permanente, también nuestro noticiero, encuentran noticias nacionales e internacionales, el horóscopo diario, la programación de nuestro canal, el tiempo para cauquenes, Chanko, Curanipe y Sausal, y un acceso directo a nuestra fanpage. Revisados algunos medios electrónicos, vamos ahora con la nota preparada por el periodista Sergio Lara Cofré. Este sábado 6 de agosto, en la discoteca La Santa, se va a realizar una actividad a beneficio de una joven que llegó a Cauquenas hace muy poco tiempo, y es ex integrante de un grupo ranchero a nivel nacional. ¿De qué se trata esta actividad? Estamos acompañados de una de las personas que está organizando, y está haciendo cabeza en este show a beneficio, y que nos acompaña el día de hoy a través de las pantallas de Telecauquenes. Ella es Marta Martínez, quien nos está acompañando, y nos va a explicar entonces en qué consiste esta actividad a beneficio. ¿Cómo están? Hola, bueno, contenta de poder estar acá hablando con ustedes, agradecerle a Telecanal Cauquenes, y la verdad es que estamos en este gran desafío de poder ayudar a César Castro Luengo, que, como decía usted, es un ex integrante de varios grupos, él estuvo en cuatro grupos de música tropical ranchera, el gran sismo tropical, estuvo en los vaqueros de Chile, en los lobos del sur, y en los bandoleros del sur. ¿Esto se realiza por qué? ¿Él sufrió un tipo de accidente? Esto se realiza porque César, el 6 de enero de este año 2017, a las 6 de la mañana aproximadamente, tuvo un accidente, él iba rumbo a su trabajo en su bicicleta, y un señor lo atropelló, este joven quedó muy mal físicamente, con daños... del cuerpo, daños físicos muy... del cuerpo, que se comentaba que de este accidente él podría haber quedado en estado vegetal o con secuelas mentales. Dios fue grande y dijo otra cosa, y César hoy en día es una persona, vamos a decir que normal, porque tuvo tres operaciones en la columna, resistió a esas tres operaciones, y tenía un fuerte golpe en la cabeza, el cual también, gracias a Dios, como decían los médicos, no quedó con ninguna secuela mental, ni nada, de a poco se ha ido recuperando, está en rehabilitación para poder él caminar de nuevo, pero eso no es todo, César hoy en día no puede trabajar, tiene un año de rehabilitación, y esto significa que él económicamente está muy mal. También César llegó a mí un día X, diciéndome Martita, pucha necesito apoyo, me pasa esto y lo otro, no tengo donde vivir. Entonces, me llegó, me llegó mucho lo que él está pasando, y sin tener otra alternativa, yo le dije que se fuera a mi casa, mientras encontrábamos una solución. Y se le está ayudando entonces, desde ese tiempo hasta la fecha. Hasta la fecha. Esta actividad a beneficio, ¿cuándo se va a realizar? Hablábamos de un sábado, 6 de agosto, pero ¿en qué consiste esta actividad? Consiste en reunir fondos para César, para que él tenga dinero para su rehabilitación, él tiene que estar constantemente viajando a Talca. También hay que destacar que él también tiene una pequeñita, la cual también está apoyando económicamente, y solventar sus gastos, sus gastos económicos, para que él tenga, a lo mejor para comprar sus cosas de alimento, comprar sus cosas que realmente necesita, él necesita una cama, necesita cosas, él de a poco va a empezar a formar su hogar, y en mi casa estaba momentáneamente, entonces él necesita de todo. Exactamente. Aprovechando esta conversación con Marta Martínez, una de las personas que está gestionando, y está realizando esta actividad de beneficio, también nos acompaña en esta oportunidad, el beneficiado en este sentido también es César Castro, ex integrante entonces de este grupo ranchero, y que tiene denominada también una actividad que se llama Rancheros de Corazón. Cuéntanos, ¿qué sientes César al ver que mucha gente te ha ido apoyando para poder realizar esta acción o acto a beneficio? Bueno, igual, quiero ante todo darle la gracia a muchísima gente de acá de Gauquene, y a lo largo de todo Chile, que me están apoyando, porque gracias a Dios, estuve muy mal, estuve tres semanas en coma, cuatro semanas inconsciente, y yo le doy gracias a mi Dios, desde los cinco años de Chamaquete he sido agradecido a Dios, y siempre le he pedido a Dios, o sea, un día me pasa algo que él me lleve, gracias a Dios, me cumplió el sueño y me dio, de que otra persona no me lleve a la vida, y gracias a Dios, él me salvó de muchas cosas malas y de la muerte, y bueno, en realidad, gracias a Dios, bueno, soy papá sortero, por las cosas del destino, pero gracias a Dios, le quiero dar la gracia a toda la gente de la séptima región, de Gauquene, de la costa, en realidad, le quiero pedir a toda la gente de acá, de Gauquene que me apoyen, porque yo en este momento estoy mal económicamente, y de verdad, soy papá sortero, si yo quisiera trabajar, no puedo, tengo un año de rehabilitación, y pues necesito el apoyo, para mí, para mi hija, de verdad, le pido a cada una de las familias de Gauquene, que me apoyen, porque Dios se los va a agradecer mucho, 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 Dios sabe la persona que dejó, sabe la persona que va a ser triunfada, que tengo una hija de tres añitos, gracias a Dios, y yo, no es una cosa que tengo que triunfar por mi hija, Gauquene en el cielo, siempre voy a ir por mi chiquillita, y gracias, mi querida gente, le pido que me apoyen, que me ayuden de corazón, porque de verdad necesito el apoyo. Exactamente, muchas gracias César, bueno, hacer entonces, y recalcar esta invitación, para este sábado entonces, 6 de agosto, a partir de las 16 horas, en la discoteca La Santa, kilómetro a Posillas, kilómetro 1 a Posillas, en donde se va a realizar, esta actividad ranchera, y le vamos a explicar, por último ya, a la organizadora, que nos diga, cuáles serán los grupos, que van a venir también entonces, a ser parte de este evento. Bueno, les quiero mostrar el afiche, en esto están los Lobos del Sur, Grupo Siete Machos, Fabián Moya, finalista de Mister Chile, estilo y diferencia, el charro del amor, Alexis en vivo, el charro caporal Juan Ángel, desde mi nombre es, las tequileras, Eli Villablanca, e Ivonne Jiménez, y el charro Navarrete, esto va a ser el día domingo 6 de agosto, espero que no lo olviden, de las 4 de la tarde, y en esto también, tenemos que agradecer, a dos personas más, que es el señor Romilio, y don José Luis Fuentes Pistarro, que este señor es del diario, La Cuarta, y él nos ha entregado, todo su gran apoyo, muy agradecida de él, y del señor Romilio. Exactamente, entonces nosotros ya, de esta manera, y con la imagen del afiche, haciendo esta invitación, para entonces, el domingo 6 de agosto, desde las 16 horas, en la discoteca La Santa, se va a realizar este evento, a beneficio, que tiene un costo, la entrada, de 3 mil pesos, a beneficio, de César Castro, ex ranchero, cierto, es integrante, de varios grupos musicales, aquí en la séptima región, y también a lo largo, del país. En el plano policial, un incendio, terminó con un pequeño local comercial, ubicado, en el acceso de calle Maipú, la emergencia, pudo haber tenido mayor gravedad, producto de la cercanía, de una estación de combustibles. Con daños de consideración, resultó este pequeño local, de venta de bebidas, y alcohol, tras un incendio, que se originó, en la mañana, de este jueves, 27 de julio. Dada su proximidad, con una estación de combustibles, esta cerró sus funciones, momentáneamente, mientras los voluntarios, de las diferentes compañías, del cuerpo de bomberos, de Cauquienes, controlaban el fuego. Producto de la cercanía, del establecimiento, con la conexión, de Maipú, con el bypass, sótero del río, en un instante, se produjo, una cierta congestión, en el tránsito vehicular. Sin embargo, esa fue superada, en pocos minutos. De acuerdo a versiones, de algunos testigos, fueron algunos vecinos, quienes ayudaron, a contener, en los primeros instantes, el avance del fuego, utilizando incluso, para ello, las mismas bebidas, existentes en el lugar. Respecto del origen, del incendio, este se habría producido, por una falla eléctrica, a raíz, del recalentamiento, de cables, en el entretecho, del local. Siguiendo con la revisión, de las informaciones, nos vamos al deporte, porque Independiente, de Cauquienes, fue, reincorporado, finalmente, por la ANFP, al torneo, de segunda división, tras negociaciones, que permitieron, pagar los 30 millones, de pesos, exigidos, por el ente, del fútbol profesional, como garantía. Misma suerte, corrió Naval, ambas escuadras, jugarán, su primer partido, en Cauquienes, este miércoles. Independiente, de Cauquienes, canceló este jueves, la cuota, de incorporación, para el torneo, de la segunda división, por lo que jugará, este miércoles, ante Naval, de Talcahuano. Luego del escándalo, durante esta semana, por los montos, que solicitaba, la ANFP, para la inscripción, de los clubes, de segunda división, los directivos, de los dragones rojos, pagaron los 30 millones, de pesos, solicitado, por la directiva nacional, como garantía, para participar, en el campeonato. Pero esta situación, que se solucionó, la tarde de este jueves, molestó mucho, a los jugadores, quienes no aguantaron, su malestar, por el actuar, de las personas, a nivel nacional, al dejar al club, fuera del torneo. Creo que ya, esto pasa netamente, por la responsabilidad, de los dirigentes, de la gente, que está en Santiago, de parte del club, que no gestionó, ni hizo bien las cosas, y eso creo que, ha quedado más que demostrado. Incluso en redes sociales, también los jugadores, mostraron su malestar, situación, que se replicó, en la hinchada local, que no podía creer, lo que había decidido, la ANFP. Sería una gran pena, porque el empeño, que ha hecho Independiente, ha sido bastante bueno, y Naval, está en las mismas condiciones, pero nosotros, tenemos la prioridad, que nosotros presentamos los documentos, Naval no presentó documentos. Penoso, no sé si será por la gestión, no tengo idea, pero igual nos va a perjudicar, a nosotros como ciudad, y ojalá, que los dirigentes, que el equipo, en este minuto, o el club tenga, puedan solucionar el problema, y salgan a iroso, para que nuestros caosquenes, siga teniendo, un equipo de fútbol, que nos represente. Fueron también, las autoridades locales, las que se refirieron, al tema de Independiente, en específico, el alcalde Juan Carlos Muñoz, quien agradeció, el apoyo y gestión, por la directiva del club, en Santiago, quienes pudieron llegar, a un acuerdo, con el máximo organismo, del fútbol chileno, tras la intermediación, del CIFUP. Y aparecieron, por supuesto, los cauqueninos, en Santiago, liderados por Bernardo Carrasco, apareció, Isidro Solís, amigo personal, de este alcalde, y apareció, Hernán Calderón, un gran amigo, de este alcalde, y de mis hijos, abogado, y socio, colaborador de Independiente, ellos no tienen ninguna necesidad, y sin embargo, ellos ponen platita para Independiente, y todo. Y, felizmente, de acuerdo a la parte jurídica, que habíamos hablado, con Hernán Calderón, que hacía cabeza, en este cuento, obviamente, el mismo, y ellos sabían, de que, jurídicamente, no correspondía. La situación, se regularizó, este jueves, en la tarde, cuando la ANFP, llegara a un acuerdo, con Naval, e Independiente, de Cauquenes, quienes tuvieron que pagar, en efectivo, los 30 millones de pesos, para poder ser parte, del campeonato, mientras que Barneche, a través del CIFUP, debió pagar, 25 mil unidades, de fomento, de inmediato, y las otras, 25 mil, a 18 meses. Finalmente, este miércoles, 2 de agosto, a las 19 horas, y aclarado todo este tema, en el Estadio Manuel Moya, Medel, jugará Independiente, de Cauquenes, frente a Naval, por la fecha 1, del campeonato, de transición, de la segunda división. Y en el deporte, estudiantil, dos jóvenes, cauqueninos, lograron ganar, la etapa, provincial, de tenis de mesa, categoría sub 14, que se realizó, en la comuna de Peyúwe. Ahora, los jóvenes, preparan su participación, en el nivel regional, representando a Cauquenes, Chanco y Peyúwe. Cauquenes sigue sumando preseas, en el deporte, esta vez, en tenis de mesa, Camila Riquelmes, del Liceo Claudino Urrutia, y Fernando Moraga, del Liceo Bicentenario, fueron los dos cauqueninos, ganadores del torneo, a nivel de provincia, que llegarán al campeonato regional, de tenis de mesa, categoría sub 14, que se realizará en Talca, durante las próximas semanas. Para Felipe Correa, jefe del Departamento, de Administración, de Educación Municipal, en Cauquenes, este es un muy buen resultado, y que por lo demás, se esperaba, ya que señaló, que el Departamento Extraescolar, ha ido laborando, muy duro, para llevar a cabo, estas actividades, y que se tengan estos resultados, significa, que hay un avance. Correa añadió también, que en tenis de mesa, como en otras disciplinas, se ha ido apoyando, con los encargados del área, y profesionales. Hace poco, la seleccionada nacional, Betisa Travanich, y su equipo, ha ido entrenando, a varios jóvenes, y se puede ver el resultado, con estos dos alumnos, que representarán a Cauquenes, en el regional, de tenis de mesa. Para este sábado, se anuncia un día, con nubosidad parcial, una temperatura mínima, probable de 2 grados, y una máxima, también probable, de 14 grados. El domingo, estará totalmente despejado, con temperaturas extremas, que fluctuarán, entre 0 grados, para la mínima, y 15 grados, la máxima. Así concluimos, con esta edición, de Teleinforme, a través de Canal 2, Telecauquenes, telecauquenes.cl, y Radio Revolución FM. Como siempre, los invitamos a vernos, en las pantallas, de nuestro canal, a las 9 de la mañana, a las 13.15, 19.15, 21.30, y 23.30 horas, porque cuando nos ves, te ves. Soy el periodista Sergio Andauri, a nombre de todo nuestro equipo, gracias por su compañía, y los invitamos a nuestra próxima edición. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!